¿Qué tal, queridos míos? Les saluda con el cariño de siempre su servidor y amigo, Justo Verdad. Quiero en esta ocasión manifestar mi enojo y mi indignación por el escandalito que un infame programa Pocho ha desatado en contra de Doña Angélica Rivera. Desde los tiempos de Carlota y Maximiliano no habíamos vuelto a tener una Primera Dama con esa prestancia, elegancia y belleza de nuestra actual Primera Dama. ¿La vieron con su vestido rojo en el Palacio de Buckingham? Perdónenme la jactancia, pero nuestra Primera Dama es mucho más hermosa que la mismísima Isabel de Inglaterra. Ese vestido de color rojo pasión que le vieron digo, modeste aparte, se lo tejió mi tía Agatha en Buckingham con los pies. Es una mujer sin brazos, pero que teje muy bien con los pies. Pero esto no es una cosa que estudiaron en escuelas públicas quiere decir, esto es otra historia, pero dije cosa, pero bueno. Vamos a ver, luego practicamos el inglés. ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad? ¿Hasta dónde llega la insidia y la maldad que practicaron los mal llamados programas periodísticos de color rosa? Denostar a doña Angélica Rivera, señora de todos mis respetos. Por haber sido de compras con sus hijas a Beverly Hills, pregunto y... ¡Pregunto, caramba! Y eso se hace cuando se puede y hay lana. Y más si no es de uno. ¿Qué querían? ¿Que se fuera a tianguis del Metro Nativitas? ¿Eh? Que no, que se fue a Rodeo Drive, que es una calle exclusiva y lujosa para puros millonarios. Y... ¡Pregunto, caramba! ¿Y una señora de la talla de nuestra gaviota nos iba a dirigir a Tepito a ver las baratas? ¿Verdad que no? Que no, que estuvo en la boutique Versace, donde los vestidos cuestan entre 15 mil y 20 mil dólares. Y... ¡Pregunto, caramba! Y, por favor... Digo, se le debe dar crédito a un programa titulado Suelta la Sopa. No, no se trata de New York Times, ni del País, o el Lemón, ni de Proceso. No. Suelta la Sopa. Y en esta ocasión, tengo a un invitado que paradójicamente es un profesional para soltar la sopa. Soltar la sopa, mis ínclitos y mayoestáticos amigos, es una frase de la prole que quiere decir en buen castellano hablar con la verdad. Y qué mejor que nuestro invitado especial para hacerlo. Tenemos de invitado especial al primer actor, Héctor Suárez. Señor de todos mis respetos. Don Héctor, el plató es suyo. ¡Avanti! ¡Reviéntelos con la verdad! Como dicen los pelados, suétenles la sopa. ¡Corre la chinchigüilla! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Esta vez ocuparé el espacio de Don Justo Verdad. Por única ocasión, ¿eh? Mis ínclitos amigos, como diría muy solemnemente, Don Justo Verdad. Estoy siendo bombardeado en las redes sociales. Se han suscitado toda clase de comentarios en mi contra por haber hecho el comercial para Encuentro Social. Y sí, siento sinceramente que les debo una explicación. Y con mucho gusto se las voy a dar. Ejercicamos la transparencia nosotros, ya que nuestro gobierno nunca lo ha hecho, ni lo hará. Lo disfrazará y lo manipulará. Eso sí. Vamos a mostrarles lo que es la transparencia a nosotros, los ciudadanos. Al igual que muchos de ustedes, yo también soy un ciudadano afectado, damnificado, desilusionado, harto y sin ninguna esperanza. ¿Cómo hacer para que el gobierno no continúe corrompiéndose sin ningún freno y sin ningún recato? ¿Qué hacer para no seguirnos sintiendo engañados, burlados, traicionados y despojados? Porque además, ellos están absolutamente convencidos de que todos los mexicanos somos unos pendejos, todos. A mí no sé a ustedes, pero a mí me sigue siendo intolerable la pesadilla de un régimen deshonesto. Y yo pienso que a muchos de ustedes debe de pasarles lo mismo. ¿Qué me llevó a hacer el spot? Hace tiempo, unos amigos preocupados por el país, como lo estamos la gran mayoría de los mexicanos pensantes, pues me llamaron para que asistiera a algunas de las reuniones de este partido. ¿Fui? Fui porque es mi obligación hacerlo. Necesito encontrar algo, alguna salida, alguna esperanza, la posibilidad de algún cambio. Y fíjense que fue muy sorprendente. Me alegró conocer, escuchar y tratar a gente que comparte la misma inquietud que yo. Necesitamos un cambio urgente. Es cierto, es cierto. Mencioné un partido sin políticos, está bien. Sabemos perfectamente que un partido político pues tiene que tener necesariamente políticos, pero ojo, no los políticos que han acabado con mi país, saqueándolo, vendiéndolo y rematando sus recursos naturales al mejor postor para dejarlo como está, desprestigiado y devaluado. Qué vergüenza. para salvar a una nación no se necesita haber estudiado una carrera. se necesita amor, amar a tu país, amarlo, nada más. Otra de las cosas que me entusiasmaron mucho de este partido es que van a evitar a como de lugar y de todas las formas posibles que se filtren políticos ladrones, que además encima vengan a inventar leyes, artículos y cláusulas para solapar y evitar el castigo de la ley por su conducta delictiva y por sus corruptelas. me encantó haber escuchado a tanta gente amar a México y desear librarlo de tanta rata. He buscado, amigos, créanme, lo he buscado, he investigado, me he informado y dolorosamente descubro siempre que no hay un solo partido que no esté invadido de cleptómanos aposentados en puestos claves y estratégicos para orquestar el robo y el saqueo. Necesito pertenecer a un partido porque tengo que creer en algo, tengo que asirme de algo que me dé confianza y si para mí ya no la hay, por lo menos dejarles un país digno para el futuro de nuestros hijos. Cuando todos estos funcionarios sinvergüenzas atracan a nuestro México, compañeros, amigos mexicanos, el silencio de todos nosotros nos condena y nos hace sus cómplices. Pero como alguna vez dijo Napoleón, en política no hay que buscar venganza, sino sanar los males. Me han enviado una cantidad de twitters informándome que el presidente de este partido Encuentro Social Hugo Eric Flores es que es un pájaro de cuenta y un corrupto. En otros tweets me informan que Murillo Karam está clandestinamente detrás de todo esto. Qué horror, qué barbaridad. Bueno, pues, si es cierto todo esto, pues qué buena oportunidad para poder actuar conforme a derecho y demostrarle a la ciudadanía que en este partido no se permitirá ni la mentira ni el engaño y mucho menos la impunidad. Este partido pretende predicar con el ejemplo, ser absolutamente transparente. Todo eso lo escuché en las juntas y ahora se lleva a cabo. Compañero Hugo Eric Flores, presidente del partido Encuentro Social. No creo que tengas inconveniente que ventilemos públicamente las acusaciones en tu contra, ¿verdad? Hugo Eric, cuando yo te escuché hablar conmovido sobre tu preocupación de nuestro país, te creí. Y necesito seguir creyéndote, créemelo. Por eso estoy aquí. Porque coincidimos en muchos puntos. Eric, son reales, ¿verdad? Tú, tú pusiste las reglas de transparencia en este partido. Yo te escuché, mi querido Hugo. Pues entonces, te pido, en nombre de la ciudadanía, que la Comisión Nacional de Vigilancia y Transparencia inicie una investigación de tu persona, de tu patrimonio y de tu actividad pública en el pasado. tienes que comprobar que todos esos rumores son falsos, que todo eso es una infame mentira. Amigo Hugo, yo te he creído siempre y te creo, pero si resulta que todos esos rumores son ciertos, pues vamos a echar a andar y activar lo que tanto hablamos en las juntas, ¿no? que inevitablemente, pues amigo, te las tendrás que ver con la ley. ¿Qué hará la ley contigo? No lo sé. Yo no soy la ley. Yo soy actor. Y sí quiero que sepan de una buena vez que yo no deseo ser candidato a gobernador ni delegado y mucho menos quiero ser diputado. Eso lo serán ustedes. ¿Pues saben por qué? Si yo me meto de diputado, sería una burla a la ciudadanía y una frívola irresponsabilidad aceptar su ofrecimiento lanzándome de pluri. Yo no ando buscando el hueso ni me vendo con nadie ni me llegaron al precio ni me pagaron nada por los comerciales. Los hice por el entusiasmo de que salí en una junta un día, entusiasmado y con fe y esperanza. Por eso los hice. Yo le puedo ser más útil al partido fungiendo como uno de sus voceros. Sí, se están colando muchos chapulines y todo. Claro, es lógico. Se van a acabar yendo porque aquí no los vamos a dejar robar. De este partido, miren, de veras, no me gusta ni su nombre ni las siglas ni sus colores ni nada. Créanmelo, pero no estoy aquí para que me gusten. Estoy para ayudar a México. Dijimos que en este partido iba a haber transparencia y ahora la ejercemos y no dejaremos participar en sus filas a traidores a la nación. Ya encontramos una trinchera y de aquí no nos mueven. Pero, ojo, ojo a compañeros mexicanos, yo no puedo solo. Ayúdenme. Hay más pillos y vividores que se están colando ya que gente honrada y yo solo no puedo. Vénganse, échenme la mano, ayúdenme, vamos a sacar a toda esta gentuza de este partido. En las redes sociales hay quienes me hacen preguntas imposibles de que yo se las conteste. Esas se las deberían de preguntar a los disquefuncionarios en turno, pero tampoco se las van a contestar porque la gran mayoría de ellos lo único que saben hacer y muy bien es mentir, ya que no hay nada más sincero que un político cuando miente. Esta gentuza no sabe nada de nada, no se dedican a trabajar por nadie, mucho menos por el bien común. Entran a la política para hincharse de dinero, corromperse y corromper a parientes, a familiares y amiguetes para crear sociedades malhabidas, corruptas y perfectamente organizados para robar y transar con una insultante impunidad. Y no dejan de hacerlo, porque además lo van a seguir haciendo porque saben perfectamente bien que no los van a castigar. ¡Qué vergüenza, carajo! Pobre de México, pobre de ti, hermano mexicano y pobre de mí, porque al igual que todos ustedes, soy un ciudadano dolido y despojado de todo lo que tengo derecho. sé dónde estoy, sé lo que me falta, sé lo que tengo y sé lo que me han quitado. Llevo más de 16 años castigado, marginado, bloqueado y vetado para trabajar en mi propio país al grado de tener que salir a ganarme el pan de mis hijos y mi familia fuera de mi patria, porque aquí no se me permite trabajar libremente. ¿Mi delito? Pues no callarme y decir siempre lo que pienso y lo que siento como ahorita. Y agreguenle un programa que realicé hace muchos años, Político Social, ¿Qué nos pasa? En el cual exhibía el nefasto y deleznable comportamiento de los políticos y la indiferencia e indolencia de los ciudadanos. Pero pues a casi a nadie le gusta que señalen sus errores y omisiones. Y aquí voy a abrir un paréntesis si me lo permiten para decirle a mi hermana Carmen Aristegui que la comprendo y la entiendo y tiene mi apoyo incondicional así como el de toda la gente que la queremos y la respetamos y creemos en ella tanto en lo moral como en lo profesional. Y esto que te han hecho hermana es una violación flagrante a la constitución y a nuestro derecho a la libertad de expresión porque mi querida Carmen en México se puede decir todo 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 menos la verdad. Eso duele mucho y no estamos preparados para eso. Yo no me quiero rendir a lo que siento como un desafío. Hermanos mexicanos que nadie piense por nosotros por poco que se pueda hacer hay que hacerlo porque nadie lo va a hacer por mí ni por ti y mucho menos lo van a hacer los gobiernos. No lo hicieron en el pasado no lo han hecho ahora y nunca lo van a hacer. Además ¿a qué horas? Si no tienen tiempo están ocupadísimos en ver si pueden privatizar el agua el sol la luna y hasta el aire que respiramos para podernos no cobrar. este desagradable y vomitivo bombardeo de spots de radio y televisión políticos agravian todavía más a la sociedad con el gasto y despilfarro que implican. Seguramente el 7 de junio se registrará la expresión ciudadana del desencanto. Por esta razón y muchas más no seamos nada más una sociedad civil hermanos también seamos una sociedad política hermanos mexicanos es urgente que nosotros nos gobernemos porque mientras los partidos sigan inmersos en sus cochupos y moches aparte de su acostumbrado desdén político frente a la demanda de la sociedad seguirá creciendo la desconfianza que tiene la población por sus gobernantes. De veras no se dan cuenta de lo frágil que está la estabilidad social de veras no entienden que no entienden pues quién sabe pero lo que sí deben de entender y debe quedarles bien claro es que los mexicanos no somos pendejos gracias por su tolerancia esta es amigos mi posición social y moral con mi amado país viva México ¡Gracias por ver el video!